La verdad es que no somos perfectas. Nosotros no necesitamos ser perfectas. Al contrario, lo que necesitamos son mujeres valientes, mujeres orgullosas, mujeres decididas. Las mujeres somos fuertes, somos soñadoras, somos apasionadas y que todo lo que queremos hacer lo logramos. Sigan trabajando en ustedes mismas. Prepárense, luchen, trabajen y apóyense. Nunca dejen de luchar por sus sueños. Persíganlos, enfóquense, dedíquense. Es maravilloso lo que estamos logrando como mujeres en el mundo profesional, pero lo más importante es no olvidar a la familia, es no olvidar a los hijos. No existe tal cosa como el balance vida-trabajo. Uno tiene que escoger cuándo estar presente, porque sí requieren compromisos, el ser mujeres profesionales, el dedicarse a trabajar. Pero sí se puede hacer. Que no tengamos miedo a inspirar, no tengamos miedo a cambiar y que tomamos todos nuestros aprendizajes y los compartamos con el mundo, porque todavía hay mucho que se puede escuchar de nosotros y hay que compartirlo. Finalmente no debería de haber un día específico, sin embargo hoy podemos hacer una pausa para ello y aún así sumarnos a reconocerlas todos los días. A nivel mundial, las mujeres ocupan el 43.9% de los puestos directivos en Estlé. Ellas son las líderes que dirigen esta transformación. Las barreras que una mujer tiene que vencer en el mundo corporativo empiezan con una, la principal, que es creérselo a uno mismo. No hay más que conocernos, saber cuáles son nuestros talentos, cuáles son esos talentos que nos van a llevar a brillar, que nos van a llevar mucho más allá y también estar conscientes de cuáles son nuestros prejuicios y cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Las áreas en donde nosotros como mujer debemos de prepararnos para poder ser unas líderes de hoy y del futuro es primero que nada decidir perfectamente bien qué es lo que queremos formarnos, en qué especialidad, en qué tema y perseguir aquellas escuelas, formaciones, entrenamientos donde estén disponibles y tratar de inscribirnos o buscar una beca o en la misma corporación en donde nos encontramos solicitar que nos preparen para ello. Tenemos que tener equipo y esto sí no es solo en el trabajo. Yo creo que esto es equipo en el trabajo y en la vida personal. En el trabajo tienes que tener un equipo empoderado que te represente, que pueda tomar decisiones para cuando tú no estés, quizás estés atendiendo temas personales y en lo personal yo le llamo el support system. Es esa hermana, esa mamá, esa tía, esa mamá del amigo de tu hijo que te ayuda a que cuando no estés ahí, pues también estés bien representada y tus hijos o tu familia esté bien cuidado. Y desde la perspectiva competencias que hay que desarrollar es uno, aprender a hacer networking, que eso es bien, bien, bien importante y trabajar en cómo inspirar e influir a la organización. ¿Dónde creo que podríamos trabajar? En la parte de, como les dije hace un momento, inteligencia emocional y trabajar mucho más en nuestra seguridad, en creérnosla, en tener, en crear, por ejemplo, una red de soporte. Nosotros muchas veces no pedimos ayuda y no tenemos ni un mentor ni nadie que nos ayude en el camino. Se vale pedir ayuda, se vale tener redes de soporte, crear una red de poder en el cual tengamos visibilidad con las personas que nosotros tenemos que tener visibilidad. Las mujeres creemos que con hacer nuestro trabajo es suficiente y que ya con que lo hagamos bien es más que suficiente, mientras que los hombres se dedican a cacarear lo que hacen. Y eso les ayuda mucho a crecer en la escalera corporativa. Es un hecho que una mujer debe fortalecer su nivel de influencia y liderazgo, principalmente en posiciones de alta dirección. Nestlé México ha sido auditada en la evaluación Equal Pay, Gender Pay, que la compañía lleva a cabo en todo el mundo. Los datos evidencian que no existe brecha salarial entre sus colaboradores. Además, la empresa apoya distintas iniciativas sobre balance y diversidad. Y actualmente yo te puedo decir que la cultura de Nestlé es que se vive con el ejemplo, ¿no? Estamos demostrando que sí se puede. Con iniciativas relacionadas al bienestar de los empleados, políticas extendidas de maternidad, esquemas de trabajo flexibles, y además crea foros como Escucha y Aprende, en donde se analizan temas como el burnout, como detectarlo, prevenirlo y trabajarlo. Hacemos planes de carrera bastante potentes y diseñados a cada una de las personas. También tenemos unas políticas de recursos humanos que a mí particularmente como mujer, en el periodo de mamá, también de expatriada, porque también tuve la oportunidad de irme a trabajar a otro país, me ayudaron muchísimo. El programa de mentoring que existe a mí me ha ayudado muchísimo a entender la cultura. Yo llevo tres años en Nestlé y es una empresa gigante. Entonces, entender el negocio, el impacto, siempre acompañado de un mentor es súper relevante. Después hay una cultura de retroalimentación que tienen los líderes para con sus reportes. Y por lo menos en mi caso, yo siempre he recibido feedback muy honesto, con ánimos de construir. Mucha capacitación. Ha habido mucha capacitación, tanto formal como informal. Y tengo que decirlo también, he tenido excelentes líderes. Flexibilidad en horarios y en esquemas de trabajo. Esos programas de mentoring que les comenté. Todo un programa de sensibilidad acerca de prejuicios inconscientes, sobre géneros, sobre preferencias sexuales, sobre cualquier tipo de raza, etc. Tenemos muy claro que tenemos que tener más mujeres a niveles directivos. Estamos ya acercándonos a mitad y mitad, pero queremos ir trabajando a esto. Mi recomendación para otras empresas es tomársela en serio que existe un gap. Yo recomendaría a las empresas, primero que nada, romper estereotipos, liderar con el ejemplo. Las mujeres nos tenemos que apoyar. Las mujeres nos tenemos que apoyar. Las mujeres nos tenemos que apoyar.